Estas maravillas que tiene la tecnología de poder estar en contacto con una argentina que está en Perú y ella a su vez lo transmite por Instagram para sus seguidores. ¿Cómo estamos en conexiones ahí, querida Nahir? Estamos perfectos. Bueno, presentamos La Cobra. Haceme vos 30 segundos, así como hiciste recién en el corte. La Cobra da un acapella. Acapella, sí, 10 segundos, 20, 30. Me voy de carna, corre, a ver si ahora te animas, que me hice pie de tanto mental, que tanta mierda me hizo hasta engordar y crezco y crezco y me hice grande y ya te puedo aplastar. Hay dos, de pueblo en pueblo buscando tu paz, dejando el pasado bien atrás. Si no quisiste lastimarme, solo me enterraste mal. ¿Verdad? Señoras, sí, señores. Nahir Bravo, La Cobra. Soy La Cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensaba que era gratis lastimar. Y andar pisando todos mis pedazos, bebé. Mi alma está cansada de llorar, si no me quedas ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar, cuando quisiste devorarme, pero yo sigo acá. Viene el karma, corre, a ver si ahora te animas, que me hice piedra de tanto mental, que tanta mierda me hizo hasta engordar. Y crezco y crezco y me hice grande y ya te puedo aplastar. Hay dos, de pueblo en pueblo buscando tu paz, dejando el pasado bien atrás. Si no quisiste lastimarme, solo me enterraste mal. ¿Verdad? Señoras, sí, señores. Nahir Bravo, La Cobra. Soy La Cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensaba que era gratis lastimar. Y andar pisando todos mis pedazos, bebé. Mi alma está cansada de llorar, si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar, cuando quisiste devorarme, pero yo sigo acá. Y soy la Cura que se cobra, bebé, kilómetros que me hiciste retratar. Pensarse que dejarme fue matarme, bebé, y ahora nos volvemos a cruzar. Tu Cura es una tierra del desierto, tu veneno yo me lo quedo. A ver si ahora te animas. Ya no siento nada, voy como anestesia. Tengo el alma tal vez un poco congelada, pero no pasa nada. Y nada. No te asustes, que vine sola. Por mí soy lo que soy ahora. Toma lo que me dio tu boca. Un, dos, tres, ahora. Yo soy la Cura que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensaba que era gratis lastimar. Y andar pisando todos mis pedazos, bebé. Mi alma está cansada de llorar, si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar, cuando quisiste devorarme, pero yo sigo acá. Y soy la Cura que se cobra, bebé. De kilómetros que me hiciste arrastrar, pensaste que dejarme fue matarme, bebé. Y ahora nos volvemos a cruzar. Tu corazón es tierra del desierto, tu veneno yo me lo quedo. A ver si ahora te animas. No te asustes, que vine sola. Por ti soy lo que soy ahora. Toma lo que me dio tu boca. Un, dos, tres, ahora. No te asustes, que vine sola. Porque soy lo que soy ahora. Toma lo que me dio tu boca. Un, dos, tres, la brava. Bueno, Nair, ¿por dónde va tu vida con la música? ¿Y quiénes son tus referentes? ¿Quiénes te gustan? ¿A quiénes escuchás? Me encanta el pop. Amo el pop. O sea, toda mi vida yo soñé con ser una popstar. Cuando estaba en reality, yo tenía menos de 15 años y creo que era la edad mínima para poder ingresar. Y ese era como mi sueño. Yo decía, por Dios, una academia de canto que me enseñen cómo, que te marquen una banda de chicas. O sea, era mi sueño. Entonces yo, léate, full amante de Britney Spears, Cristina Aguilera, los Backstreet Boys. O sea, toda esa época muy, muy popera me encanta. Que de alguna manera siento que ahora está volviendo, ¿no? Ahora, bueno, consumo, no sé, me encanta Lady Gaga, me gusta Bruno Mars, E. Giran. Bueno, ni hablar a Adela y montones de artistas. También me gusta la música actual, pero sí, confieso que soy bastante romanticona. O sea, yo prefiero las baladas, la música más romanticona. Bien, y digo, ¿fuiste la representante de Entre Ríos para elegir a la Miss Argentina en Miss Mundo? Fue lo caso, lo caso. En el 2008 fue la primera vez que representé Entre Ríos. Me acuerdo que lo hicimos, la final fue en las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Y nada, vos te imaginás que yo tenía, ¿qué? 17, 18 años. Todas las expectativas de la vida, andaba buscando mi traje típico en turismo para ver si hemos pisado por acá. Que los pasajes, que el vestido, que el proyecto solidario, también elaboró un proyecto solidario. Encontréme con chicas de todo el país, una convivencia de cuatro o cinco días. La verdad que la experiencia fue increíble y aparte me abrió un montón de puertas, ¿me entendés? Porque ahora ya, digamos, como que los certámenes de belleza han perdido un poco de fuerza. O por ahí por el tema de que la mujer, bueno, toda esta disputa social que hay acerca de los concursos de belleza, ¿no? Pero la verdad que era divertido. A mí me daba la oportunidad de viajar, de conocer otras personas. Y eso me fue llevando también a conocer productores. Y yo era mandada, pero mandada como yo sola. Yo iba a un concurso, tenía 18 años y me daban mi papelito, ¿no? Con las pasadas de lo que hay que hacer, ¿no? En los desfiles y todo. Y yo me acercaba a los diseñadores o a los productores y le decían, hola, ¿cómo estás? Todos me decían la tortuga porque yo llegaba donde fuera con mi carrilón, con mi valijita de mano. Y decían que siempre andaba con mi casita a cuestas. Porque yo viajaba todo el tiempo desde Paraná, Entre Ríos. Hacía promociones en Entre Ríos y con la plata de mis promociones me compraba el pasaje para ir a hacer un casting a Buenos Aires. Y regresaba a Paraná. Y si me elegían para el desfile, con la plata que me pagaban del desfile, volvía a viajar a Buenos Aires y regresaba. Y así estuve por años. Y en cada evento que iba yo, hola, soy Nadir, ¿qué tal? Mira, vivo lejos, pero cuando me necesites, vos me decís cuándo y yo estoy acá. Y así fue que conocí a Roberto Piazza, me acuerdo en un desfile en Pinamar. En la época era Pinamar, no da look. Y yo me acerqué con un papel y todo, pero hoy me acuerdo que me da vergüenza. Todo abollado así. Y le escribí mi teléfono, mi correo. Le dije, mirá, ¿sintén estas modelos llamando? Y me llamó. Y me acuerdo que nos fuimos para Mendoza. Fuimos a Uruguay. Hice crucero de moda. Había que trabajé un montón. Y todo se abrió a través de los certámenes de belleza. Yo sé que estoy pensando mientras te escucho. Porque ibas vos. La plata de tu trabajo la volvías a invertir en conseguir que se te abran las puertas. Y digo, y muchas no se habrán abierto, ya que estamos hablando de puertas que no se abrieron. Pero digo, hay que intentarlo siempre, Nahid, ¿no? Mirá, lo único que tenés asegurado de antemano es el no. Es lo único que ya lo tenés. Entonces es como, si la puerta ya está cerrada y ya está el no, es lo único. ¿Por qué no intentarlo? O sea, es el miedo al rechazo. El miedo a exponerse, a que te digan que no, a ese dolor, ¿no? Pero finalmente ya está. Los que me dijeron que no, yo ya ni me acuerdo ni ellos de mí. Pero gracias a esa valentía es que obtuve lo sí que me trajeron hasta donde estoy. Entonces yo siempre digo, mejor mandarte. Total, lo único que ya tenés asegurado es que no. Qué bueno. Te propongo algo. Hacemos una pausa y me contás de tu vida en Perú. Televisión, eventos, música, ¿puede ser? Cerradísimo. Acá voy a estar. Señoras y señores, Nahid, bravo. Hoy la vida de una Argentina en Perú buscando, como buscamos todos, la quimera del oro. Ya venís.